Antes de empezar, simplemente 10 segunditos para deciros que, como siempre, en la descripción tenéis un link de Instant Gaming, donde podéis conseguir vuestros videojuegos y así me apoyáis. Y además, durante estos días tenéis unas super ofertas especiales de la vuelta al cole, así que nada, ¡empecemos! Ah, vale, lo que hago... ¿Qué dices? ¿Un meteorito? ¿Ha caído un meteorito? ¿Ya tengo que encontrar el meteorito? ¿O era una nave extraterrestre en el Area 51? ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro video de Lancestors de Humankind Odyssey, la odisea de la humanidad, en la que somos un homínido prehistórico y tenemos que ir evolucionando, aprendiendo cosas y haciendo que nuestro clan también vaya avanzando. De forma que, bueno, en este video, aparte de lo de la intro, que vais a ver que voy a la caza del meteorito, también vais a ver cómo consigo reproducirme varias veces y paso de generación, que la verdad es que es una cosa del juego que está bastante bien. Y muchas aventuras, como siempre. ¡Empecemos! Pero tenemos lo de generación. Para pasar de generación debe ser adulto, ya soy. Estaré en asentamiento activo, ya estoy. Al menos un menor, ya lo tengo. Si es posible que hacer todos los refuerzos. Refuerzos 4. ¿Y esto qué es? Evolución. Debes estar en asentamiento activo, ya estoy. A ver, paso al menos una generación. Vale, eso no lo he hecho. Ya he conseguido un logro evolutivo, no lo he hecho. ¿Hacemos la generación? ¿Cómo hago lo de la generación? Ah, esto es lo que quiero reforzar de la siguiente generación. Ah, eso me refuerza un montón de cosas. Cambiar de generación. Bueno, no sé si conviene hacerlo, pero por probarlo. Vamos a cambiar de generación. Las neuronas que no hayan sido reforzadas perderán su energía y tendrás que volver a cargarlas. Vale, solo era una. Los bebés no nacidos también se perderán. Vamos a hacerlo, por probar. Pero bueno, así paso de generación, yo sé, por probar. ¿Manejas ahora al niño? Pues sí, ahora uno de los niños soy yo, ¿no? 15 años después. Ah, no, manejo al mismo, que fijaos que ahora soy anciano. Y los niños... Esta puede tener hijos. Esta es anciana, creo. Vamos a ver si hay una mona. Y vamos a ir teniendo más hijos para la siguiente generación. Claro, estos serán los de antes, ¿no? Mira, esta es una hembra. Cau, adulto, hembra, sin pareja. Pariente. Buenísimo ese piojo. O no se puede porque es pariente. Ah, debe ser porque es pariente. Adulto, macho. No, macho no, gracias. Por cierto, ahora tengo pareja. Llamar a pareja. Pero creo que era un macho. Sí, era el hombre anciano de antes. Puedo pararme con este, pero ¿para qué? ¿No puedo cambiar de mono? Puedo probar a buscar por ahí a otro mono, porque el que me he encontrado antes era macho. Entonces, claro, ese no... No me sirve. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale. Ah, me están imitando ahora, fíjate. Imitadme y comed. Oh, qué bueno. Ahora me ven. Ahora me están imitando todos. ¿Qué dices? Soy vuestro líder. ¿Dónde hay una mona que no se aparece? ¿Tú eres mona? ¿Eres mona o mono? Ven aquí, espera. No te vayas. No te vayas. Es mona. Ah, pero esta era la que era pariente. A ver tú, señora, señora. Es una hembra. Pariente. ¡Caguen! Cambia de mono. ¿Cómo se cambia de mono? No sé cómo se cambia de mono. A ver tú, mona. Cambiar. ¡Ah! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde están los monos? ¡Monos! ¡Venid aquí! Ah, necesito buscar a un macho. Y que no sea pariente, claro. Hembra. Pero espera. Cambio a este. Y ahora la chica esta ya no será pariente. ¡Ahí está! ¡Pareja formada! ¡Ué! Llamar a pareja. ¡Ven aquí! ¡Pareja, ven aquí! ¡Guapa! Bueno, yo soy la guapa. ¡Guapo! Ah, no, ¿ahora soy macho? Sí, ahora soy macho. All right. Parir. Busca el mapa nuevos monos. Sí, sí, antes he conseguido traer un macho. Lo malo es que el macho ya era adulto, con lo cual a cambiar de generación ha pasado va a ser anciano. Intenta embarazar a varias hembras a la vez, así. Eso pasan 15 meses y tienes varios bebés. Ah, vale. Varias... Vale, varias hembras sin llegar a parir. ¿De qué trata el juego? De aparearse con monos. Ah, mira. Mutación genética espontánea. En la siguiente generación tendrá ya una ventaja. Vamos a buscar una mona por ahí. Y así dejo dos bebés de descendencia. Vicio era aquel fontanero. A ver si encuentro monors. Aparecen en sitios random, así que vamos a ir... A ver... Vamos a bajar por ahí. ¡No! ¡Pero sí he saltado! ¡Uf! Madre mía. ¡Madre mía, Willy! El otro día iban por los árboles, pero ahora ya no están. Neurona en crecimiento, inteligencia. Busca con el oído llamándolos. ¡Oh! ¡Oh, pues sí! Muy buena idea. Ah, no, no, no. Lo que he oído es un jabalí. Ahí hay un jabalí. Se suele que si hay cerca responderán, ¿no? A ver... ¡No te mates! ¡No te mates, por favor! Aquí tengo frutica. Voy a coger dos. ¡Hot! ¡Mira, hot! ¡Mira qué pose, chaval! ¡Oh, mira! Tengo frío. Porque está lloviendo ahora, ¿en serio? Si tengo frío, la he cagado. Puedo morirme de frío aquí. ¿Y si me cubro aquí debajo? Aquí. Aquí no llueve. Aquí no llueve. Ah, vale. ¡Uh, murciélagos! Dorme para pasar el tiempo. Eso, de verdad, lo puedo hacer. Estamos en otoño aquí. ¿Qué pasa? Se va a hacer de noche. Son las cinco. Bueno, va a subir. Tenemos tiempo. A ver... ¿Eso qué es? Una seta nueva. Bueno, son parces a las que ya tenía antes. Me estoy acercando al pantano. Bueno, me estoy intoxicando porque no estoy acostumbrado a esto. Pero bebemos agua y ya está. Y se pasa rápido. Sabes que por aquí ya hay cocodrilos, ya hay jabalíes, ya hay peligros in the jungle. Puedo ir ahí arriba que me marcaba algo raro. Donde tengo memorizado ahí algo que he visto antes que no sé lo que era. ¿Qué ha sido eso? Eso ha sonado a cocodrilo. Ahora es que por aquí he visto... ¡No, serpiente! ¡Serpiente! No, ya estoy sangrando. Pero si no me ha dado la serpiente. Es un poco grande. Es un poco grande. No me está siguiendo ni nada, ¿no? No, no me está siguiendo. Pero ahora necesito lo de dejar de sangrar. ¿Y eso de ahí qué es? ¡Ah, he descubierto una nueva zona! Nuevo punto de referencia descubierto. Cascada del acantilado. Ahora creo que ya puedo venir a esta zona sin tener miedo. Y puedo hacerme un asentamiento aquí y cosas de esas. Como lugar memorable. Neurón no madura. ¡Qué susto me ha pegado esto! Vale, descubierto a la serpiente. Acuérdate que la serpiente está ahí. Pitón de sepa. Vamos a ver si no nos matamos. ¡Ula, chaval! Mira, la vía láctea. ¡Uah! ¡Ué! Me he cagado ahí. Vamos para allá arriba. Entonces, ¿cómo tengo que volver? He habido un tigre por allá. El otro día me encontré con el tigre, por cierto. No fue agradable. Pero es igual. Vamos por los árboles, que suele ser más seguro. ¿Otra zona memorable de estas? Ah, punto de referencia. Ya ves. Cuando digi evolucionas... Ya he hecho una... Ah, no, he hecho una generación. He hecho una evolución también antes. Creo... No, no, he hecho una generación. Arcos gemelos como lugar memorable. Vale, ahora lo que me gustaría es no morir. De frío. Esto molaría hacer. Quedarse quieto aquí, por ejemplo. Y hacer un... Un lapso de tiempo. Y que se vea todo ahí la luz. Cómo va cambiando día-noche. A ver. Por aquí tienen que haber de estas, seguro. Eh, aquí hay una. ¡Aquí la tengo! Pero. Lo de los altos. O sea, tienes una rama a medio metro. Y en vez de cogerse en esa rama, se la pasa por encima. Y se va. ¡A la verga! Bueno, voy a aplicarme la mierda esta. Y dejar de desangrarme. ¡Oh, yeah! Ahí estaba lo del panal. Tengo que conseguir lanzarle una piedra, eh. Y conseguir alimentarme de... De miel. Igual estoy andando en una piedra y que se caiga. O con un palo. No lo sé. Ah, me marca el sitio memorable allí. Ah, en tu propia cueva también es un sitio memorable. Ya ves. Me habéis dicho hace media hora. Y ahora lo veo. Guardado obsidiana para deportarla al Nether. Sí. Paraíso de cascada escondida. Pero si es donde he empezado. Es con el palo pequeño. Se saca de las hojas con las que haces la cama. Ah, vale. Lo que hago... ¿Qué dices? Un meteorito. Lo que hago con eso es meterlo, sacar la miel y tomarme la miel. Vale, vale. ¿Qué está pasando, chaval? Nos atacan. ¿Ha caído un meteorito? ¿Ya tengo que encontrar el meteorito? ¿Hubiera una nave extraterrestre en el área 51? Ahí está lo del águila. El águila ya lo ha investigado y ha hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Qué? ¿Que no le puedo mover? ¿No me puedo mover? Ni izquierda ni derecha. Homínido muerto. Eso es lo que he mirado antes. Eh, ahí hay mono. Homínido, hominae. Ahora sí que me puedo mover. ¡Tormenta! Vamos al homínido. No, he saltado sin querer. He saltado sin querer. Digo, ¿apreto la A para agarrarme algo? No, he apretado la A y he saltado cuando ya estaba seguro. Bueno, bueno, bueno. Lo mío lo tengo ahí al lado, pero creo que necesito curarme y no morir de frío. Bueno, luego eso se cura solo realmente. Sí, mi base está ahí. Sí, 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 ahí está mi base. Ay, pero bueno, he encontrado un monito nuevo para reproducirme. A ver. Que lo que tendré que hacer será con el mono ese cambiarme a ese mono y que se trajine a todas las hembras del lugar. A ver, duerme. Ay, valga. Bueno, evolución. Oh, 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 papu. Maximiza su energía. Y esto es otra mutación que mejora la comunicación. Eh, ¿y este no puedo iniciar? Ah, no tengo nada de energía neuronal. ¿Cómo que no tengo nada de energía neuronal? ¿Es porque he ido por ahí sin los bebés? A ver, se me ha pasado lo del este. Eh, voy a ir con los monetes. Voy a llevarme los monetes, que la verdad es que no me he acordado de llevarme los plaques de más puntos. Y el otro, había otro. ¿Solo hay uno? Por cierto, espérate, ¿esta quién es? Adulto hembra sin pareja. Fértil. Eh, ¿esta no es pareja? ¿Esta no es pareja? Espérate. Bien, bien, bien. Ya está, nueva pareja. Pues vamos a formalizar el encuentro. Tengo que soltar al menor. Y ahora llamar a pareja. ¡Pareja! Vale, pues. ¿Puedes tener dos en total o dos con cada hembra? Y luego puedo tener otros más. Dos bebés por hembra. Con cada hembra. Entonces podría haber tenido otro con la otra todavía. ¿En el meteorito habrá hierro, vicio? Me preguntas en plan de... No te quiero hacer spoiler, pero en el meteorito hay hierro. Ahora luego ir a por el meteorito a ver lo que hay. Dos con cada mono, no dos por hembra. Ah, vale. Ni en total. Dos con cada mono que maneje yo. 15 meses después. Bueno, con este ya he tenido dos. Claro, es verdad. En el meteorito si hay humo es porque ha hecho fuego. A lo mejor con eso investigo el fuego. Ya puedo controlar el fuego y tener hogueras para el frío y cosas de esas. ¡Qué rápido crecen! ¡Ay! ¿Cómo pasa el tiempo? Nuevo bebé. Tú vente conmigo. Que vamos a aprender cosas. Tengo que ver... A ver, había un mono. Eh, ya no me lo marca. Había otro mono. Vamos a avanzar por ahí. Ah, pero claro. Ahora que ha cambiado que tiene otra generación. Igual los monos extraños han cambiado de localización. ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Habien, nos han matado! Nueva modificación descubierta. Esto es el palito este para sacarlo de la miel, ¿no? Que ahora lo probaré. ¡Oh! ¡Vaya! Uf, aquello de allá está muy lejos, ¿eh? Aquello de allá está muy lejos. ¿No hay ninguno más cerca? ¿Ningún mono más cerca por aquí? No. El otro día estaban cerquita. Abajo a la derecha tienes cuánta energía neuronal tienes y los puntos blancos son los miembros del clan. No es un radar. Ah, vale. Sí, yo me imagino a que no era un radar porque cuando giras no se mueve. Miembros del clan tengo de momento 8. Son muchos familiares. ¿Y los dos que son? ¿Los dos bebés que están creciendo? Añadir al montón. Vale, tengo... ¿Hay cinco ya ahí? Un, dos, tres, cuatro... Tengo cinco. Vale, creo que con uno más entonces puedo hacer lo de la barricada. La barricada son sin pelar. Que estoy viviendo por ahí abajo. ¡Uh, jabalí! No sé si voy a llegar hasta allá. A mí me parece que está muy lejos. Creo que voy a volver. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, espérate que el meteorito está ahí! Veo ya el humo. ¡Uh, ha caído en el...! ¡No, serpiente! Ha caído en el pantano, ¿en serio? Ahí está el cocodrilo. A ver... No, yo estoy en zona desconocida. No. Usa tus sentidos en tu sentencia para identificar lo que te rodea. Tengo que identificar algunas cosas para que deje de ponérseme así. No me deja hacer nada con la bola esa, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! No, pero... ¡Pero que caes! El no viene por aquí, ¿no? No, vale, no sube. No puedes hacer nada con la bola. Es el límite. Vale, vale. Tengo que ir a los rombos. Tengo que ir hasta allí y entonces ahí ya se me desbloqueará el miedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No sabía que era lo del ataque. Estaba leyendo el chat. Uy, los dos monetes estos aquí, ¿sabes? Ahora... La verdad es que mientras estaba leyendo el chat se me ha muerto el tío ese. Aunque, bueno, con ese ya he llegado a reproducirme dos veces, con lo cual era el máximo, pero bueno. ¡Uf! Me rayan esas caras. Claro, eso supone que es el miedo que tú tienes. Que es como si tuvieras monstruos alrededor. ¿El escondite al que tengo que ir es aquel? ¿O aquello de la derecha? Creo que es aquella, que tiene el simbolito de escondite. Además, es que son dos monos. Tengo que recoger a dos monos. ¡Uf! ¡Hombre, el juego lo que es es súper original! Lo cual está muy bien. Y ahora... Seguimos aquí. ¡Pero no! ¡No, no, no, no! ¡No, ya estoy herido, ya estoy herido! Tío, has hecho que el tigre de dientes de sable mata al facóquero gigante. Vale, eso es un logro. Vale, el otro bebé estaba por allá, ¿no? Ah, no, mira, donde tengo que ir es ahí, al triángulo. Ahí es donde tengo que ir para que se me quite el este. Comida y agua. ¡Hostia! ¡No! Y me he saltado antes... Me he hecho mierda ahí. Me he saltado antes... Bueno, no me ha hecho nada. Me he saltado antes un cocotero. Pero es que ya estoy al lado, ya estoy al lado, ya estoy al lado. Desbloqueo eso. Sí, es una palmera de esas de ahí. ¡No! ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! Sube, sube. No veo nada. Sube. ¿No? ¿Desde aquí no puedo todavía? ¿Tengo que acercarme más? ¡No! ¡Tengo que acercarme más! Sube, 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 sube. Tengo hueso roto, muerto de hambre, muerto de sed. ¿Tengo que llegar a eso, no? Para desbloquear esto de aquí, ¿eh? ¿O qué? No lo sé. No... No me llega a hacer nada ahí. Voy a morir. Si con este mono apenas se había hecho nada. Histeria. ¿Qué? ¿He vuelto? Por lo menos me mandan de vuelta. Espérate. ¿Me mandan de vuelta aquí? Era encima del árbol que brincaste. La zona que me marcaba era una zona en la que no había nada alrededor. No sé, tendré que volver ahí. Vale, de bebida ya estoy. A ver, si te quita el miedo es lo del meteorito. Tienes que examinar el meteorito. Y hasta que va a llegar este video, van a ser el siguiente consigo llegar ya hasta el meteorito. Y a ver qué es lo que nos da. Si os ha gustado, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.